La población de Chipiona vive una huelga indefinida de los trabajadores de la empresa adjudicataria del Servicio de Recogida de Basura y Limpieza Viaria UT Chipiona, que les adeuda la nómina de diciembre. El alcalde de Chipiona, Antonio Peña, ha informado que el coste del contrato en estos momentos no es asumible para las arcas municipales. Es que desgraciadamente hemos llegado a una situación muy muy complicada en el sentido de que se ha creado una situación prácticamente imposible de poder solucionar, en el sentido de que los trabajadores se han visto obligados a llegar a una huelga, una huelga indefinida por el impago de la empresa concesionaria del servicio hacia ellos. El contrato de la empresa adjudicataria está en vigor hasta abril del 2014, con un montante de 4 millones de euros anuales más intereses por la deuda con la empresa, que puede ascender a 18 millones de euros. En Sanlúcar y Rota, la recogida de basura no supera los 200.000 euros mensuales. En Chipiona, mensualmente, son unos 500.000 euros. El primer edil ha considerado que esta situación solo perjudica a los propios trabajadores y a los ciudadanos de Chipiona y que no se pretende despedir a nadie, sino que queremos mantener los puestos de trabajo y llegar a acuerdos lógicos para que los trabajadores puedan cobrar a su debido tiempo. Este ayuntamiento, en concreto, tiene actualmente una deuda reconocida a esta empresa de 15 millones de euros y estamos hablando de que, sin reconocer, puede tener del orden de unos 3 millones de euros, con lo cual estamos hablando de un montante final de deudas con ello de 18 millones de euros. 18 millones de euros en la situación actual por este ayuntamiento es totalmente inasumible. Este ayuntamiento no tiene capacidad actualmente de poder pagar una deuda de 18 millones de euros más lo que tendría que pagar por el contrato de limpieza. Estamos hablando de unos 500.000 euros mensuales. Nosotros tenemos el ejemplo cercano de Rota o el ejemplo cercano de Sanlúcar de Barrameda, dos pueblos muy cercanos a nosotros, donde la limpieza, la recogida de basura, pues no supone más de 200.000 euros mensuales. Aquí no se pueden pagar 500, porque es un pueblo muchísimo más pequeño que Rota o que Sanlúcar de Barrameda y, sin embargo, 500 es lo que se está pagando aquí. Por lo tanto, había que revisar esos contratos. Y la situación ha llegado a la que ha llegado. La empresa, por hacerle fuerza a los trabajadores, ha planteado el no pagarles, no les ha pagado el mes de diciembre, el mes de enero, la fecha que estamos, todavía tampoco les ha pagado. Y los trabajadores, ante una situación de impago de sus jornales, pues evidentemente lo que han hecho ha sido a ir a una huelga. Una huelga que al final nos perjudica a todos. Una huelga que al final únicamente va a beneficiar a la empresa y únicamente va a beneficiar a una determinada sigla política, que lo que está haciendo es, pues metiendo de alguna manera cizaña, demagogia dentro de los trabajadores y haciéndoles creer que, bueno, que toda esta situación es para echarlos a la calle. Evidentemente, aquí no viene el Partido Popular, ni Antonio Peña, ni ningún concejal a echar a nadie, sino todo lo contrario. Lo que venimos es intentando de mantener la seguridad de los puestos de trabajo que existen actualmente en la empresa, en la UTE, la seguridad de los puestos de trabajo que existen actualmente en el ayuntamiento y ser capaces de llegar a acuerdos lógicos, lógicos, que permitan que estos puestos de trabajo que tengamos asegurados, pues poderles pagar a su debido tiempo. El ayuntamiento volverá a tener una nueva reunión con la empresa, estudiar diferentes soluciones, entre ellas el rescate del servicio y la reducción del coste del contrato. Finalmente, el alcalde pidió la colaboración ciudadana durante la huelga, aunque haya unos servicios mínimos. Bueno, la verdad es que el rescate es una cuestión que está ahí y que se está valorando por parte de los distintos grupos políticos, independientemente de que haya algún grupo político en concreto, el Partido Socialista, que está participando poco en toda esta batalla. Yo me da un poco de pena decirlo de esta manera, pero bueno, veo continuamente cómo se intentan llevar a los trabajadores a una situación que no es la real, que al final lo que les está costando el dinero son a los trabajadores de la UTE y verdaderamente han sido un poco empujados por ello, en el sentido de que los han asustado, aunque van a hacer no sé cuántos despidos, que van a echar todos a la calle, y realmente no es la situación que estamos planteando, pero sí es verdad que por parte de Izquierda Unida se ha estado planteando y por parte del Partido Popular no se está viendo tampoco con malos ojos la posibilidad de un rescate. Lo que pasa es que un rescate no es tan fácil como se puede decir. O sea, todo el mundo piensa que en un momento determinado el andamiento puede hacerse cargo de la empresa y punto. Las cosas no son tan fáciles. Primero, tenemos una deuda importante con esa empresa, con la cual habría que llegar a un acuerdo para esa deuda. Y segundo, tenemos una empresa que tiene un contrato, no olvidemos, en vigor hasta abril del 2014 y ya le estamos pidiendo también un esfuerzo importante a la empresa para que reduzca sus costos y lo que parece que no puede ser muy procedente es que encima le exijamos que el rescate de la contrata sea inmediato. Por otra parte, también te encuentras con una situación complicada y es el hecho de que el que tú rescates a la empresa no te permite utilizar los medios. Los medios son los camiones, los contenedores, todos los medios que ahora mismo son propiedad de la empresa, con lo cual nos encontraríamos con muchos trabajadores sin medios para poder trabajar y tener que empezar prácticamente de cero. Yo creo que es un tema muy complicado. Yo lo que quiero es transmitirle a los ciudadanos tranquilidad en el sentido de que estamos trabajando para poder conseguir llegar a un acuerdo lógico con esta empresa, que no vamos a dejarnos apabullar por la circunstancia que hay, que sabemos positivamente que la empresa está intentando por todos los medios hacernos la presión para que caigamos en la pequeña trampa, el pequeño error o el gran error de aceptar todo lo que nos venga por parte de ella, que no lo vamos a hacer, que evidentemente estamos aquí defendiendo los intereses de todos los ciudadanos de Chipiona y que todos los ciudadanos de Chipiona también son los ciudadanos que están actualmente trabajando en esa empresa, todos los trabajadores de la UTE. Que los trabajadores de la UTE sepan que estamos aquí, que estamos dispuestos a pelear por sus puestos de trabajo porque se sigan manteniendo y que, por supuestísimo, lo que queremos garantizar por todos esos puestos de trabajo. Y la única manera de poderlo garantizar es llegar a un acuerdo con la empresa actual de manera que tengamos un montante de dinero en el que nosotros seamos capaces de afrontar. Si no es así, jamás vamos a poder garantizar los puestos de trabajo. Y que no se olvide nadie que actualmente los perjuicios que originan esta huelga precisamente se los están originando a los trabajadores que van a dejar de cobrar y a todos los ciudadanos de Chipiona que vamos a mantener un pueblo en el que, desgraciadamente, durante unos días, durante el tiempo que dura esta huelga, esperemos que sea lo mínimo posible, pues nos vamos a encontrar una ciudad que no va a tener toda la limpieza que realmente necesita. Chipiona vuelve a estar presente un año más en Fitur, la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid del 18 al 22 de enero. Lo hace participando en el stand oficial del Patronato Provincial de Turismo junto a los municipios vecinos de Sanlúcar y Rota. Fitur es un encuentro de los profesionales del sector que define las líneas de trabajo, estrategias y alianzas empresariales con el fin de dinamizar y reforzar la actividad turística y que, además, promueve la innovación para atender los cambios en las demandas del mercado. En el stand en el que se ubica la promoción de Chipiona se encuentran los principales recursos turísticos de la población a través de folletos informativos y vídeos turísticos y se promocionará especialmente el Carnaval 2012. Además del personal técnico de la Oficina de Turismo, está presente como representante municipal el delegado de Turismo y Playas, Francisco Javier Díaz Jurado. La agrupación local del PSOE de Chipiona ha celebrado Asamblea Extraordinaria donde se ha incluido en el orden del día la elección de los 13 delegados que corresponden a la agrupación de cara al Congreso Provincial Extraordinario. Informan que la lista presentada desde la Secretaría General ha contado con el respaldo unánime de los militantes de la agrupación. En palabras del secretario general, Manuel García Moreno, una vez más se demuestra la unión y fortaleza de la militancia de la agrupación local de Chipiona. Lo vivido hoy en nuestra agrupación es una clara apuesta por la renovación en el Partido Socialista, con nuevas caras, ilusión renovada y clara apuesta por el futuro. El programa de empleo para colectivos en emergencia social PESES, diseñado y financiado por Diputación de Cádiz, ya ha sido acordado por los 38 ayuntamientos y entidades locales autónomas de poblaciones con menos de 20.000 habitantes. A la firma de los convenios que regulan la entrada en vigor del programa asistieron la vicepresidenta primera de Diputación, Mercedes Colombo, los vicepresidentes segundo y tercero, Bernardo Villar y Alejandro Sánchez, respectivamente. El responsable de Hacienda, Juan Antonio Liaño, el de Empleo, Ignacio Romaní, juntos con los alcaldes y alcaldesas y representantes de las entidades participantes, tales como las poblaciones de Alcalá de los Gazules, Alcalá del Valle, Algar, Algodonales, Benalucas, Asviejas, Benaocaz, Bornos, Castellar, Chipiona, El Bosque, El Gastor, Espera, Grazalema, Jimena, Medina, Olvera, Paterna, Prado del Rey, Puerto Serrano, San José del Valle, Setenil, Tarifa, Torre Aljaquime, Trebujena, Ubrique, Bejer, Villaluenga, Villamartín y Sahara de la Sierra. Como entidades locales autónomas, El Torno, Estrella del Marqués, Guadalcacín, La Barca de la Florida, Nueva Jarilla, San Isidro del Guadalete, Torrecera, San Martín del Tesorillo, y Sahara de los Atunes. Pretende paliar una situación muy concreta. Estamos hablando de las familias que tienen verdadera necesidad, que está en último recurso, personas que lo están pasando muy mal, dentro de todos aquellos que, evidentemente, conforman el grupo de desempleados de la provincia. La obsesión del equipo de gobierno, del presidente de la Diputación de Peloaiza, es trabajar con aquellas poblaciones de menos de 20.000 habitantes, prestar máximo apoyo a este tipo de poblaciones, porque son las que menos recursos tienen y las que menos capacidad tienen para poder ayudar a sus vecinos en este tipo de acontecimientos, como es el desempleo que se está dando en toda España, pero especialmente en nuestra provincia, en Cádiz. Por lo tanto, estamos hablando de un programa muy concreto y muy puntual. No es el programa que va a acabar con el desempleo, sino es un granito de arena para apoyar aquella lucha contra el desempleo que la Administración, como la Diputación, está poniendo en marcha, solo para los habitantes de poblaciones de menos de 20.000 habitantes, pero, evidentemente, también ayudando a otras poblaciones de la provincia. Pero centrándonos concretamente en las ciudades y en las poblaciones de menos de 20.000 habitantes, este tipo de proyectos y de ayudas hacen conjuntamente con otro tipo de proyectos y ayudas que van a venir por parte de la Diputación, ayudas a las empresas turísticas pequeñas de las localidades, que son las que generan puestos de trabajo, ayudas a las empresas de desarrollo cultural de esas poblaciones que también generan puestos de trabajo, ayudas a las industrias pequeñas que están en los polígonos industriales de los entornos de las poblaciones de menos de 20.000 habitantes, todo eso conformaría en las grandes propuestas de políticas de empleo que va a llevar a cabo la Diputación gobernada por el Partido Popular. Evidentemente, creo que la solución no es un solo programa, sino el conjunto de muchos programas. Este era uno y ahora tienen que venir todos los demás. Bueno, efectivamente, todos los alcaldes, todos los ayuntamientos han firmado el convenio con un pequeño matiz, porque era un convenio que siempre hemos querido que salga con el máximo consenso. Uno de los alcaldes nos ha hecho una propuesta que ha sido razonable y se va a incorporar al mismo convenio. Y con esto, pues, ya se ha dado el pistoletazo de salida de lo que es el Plan Peces para la contratación de 782 gaditanos que han agotado todas sus ayudas, todas las prestaciones. Sabemos que no es la solución, pero, bueno, es un impulso, es una política que va a ayudar, es una política que va a aliviar algunas situaciones muy preocupantes de algunas casas. Y queremos que sea, pues, el principio de una luz tendente a la generación de empleo, a la mejora de las situaciones laborales y una mejor y mayor cobertura de todos y todas las gaditanas. Música 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 Música